El diputado Sergio Massa tiene la palabra el diputado Sergio Massa. Gracias, señor Presidente. La verdad es que, en primer lugar, queremos agradecer. Queremos agradecerle a todos los bloques políticos. Me toca a mí ser el autor, junto a la diputada Camaño de la ley, pero creo que esta ley es mérito del esfuerzo, del trabajo y de los consensos de la gran parte de los bloques políticos de esta casa. Aún aquellos que en algún momento tuvieron dudas y que hoy, más allá de las dudas, manifestaron que entendían que era importante darle un mensaje a la sociedad de que este Congreso no solamente discute las cuestiones del poder económico, no solamente discute las cuestiones de los lobbies interesados, sino que discute centralmente las situaciones de los ciudadanos de a pie. agradecerle también al equipo que hace más de dos años y medio viene trabajando junto a nosotros en la redacción de un código penal, de un nuevo código procesal, de normas que lo que pretenden es equilibrar la balanza, que es en definitiva lo que debe hacer nuestra justicia. Y agradecerle sobre todo a las distintas víctimas y asociaciones de víctimas que hoy nos acompañan. Hace algunas semanas atrás vivimos una marcha con esa consigna, para que no te pase, donde miles en toda la Argentina nos gritaban y nos pedían que diéramos respuesta al desequilibrio que existe en nuestro sistema penal en materia de derechos y garantías. Porque es cierto, Presidente, que tenemos la obligación de los derechos y garantías y el debido proceso para un delincuente que comete un delito. Pero no es menos cierto que el derecho, la garantía y el debido proceso es un paraguas que también debe proteger a la víctima, porque la justicia le debe reparar el daño. Pretendemos con esta ley, Presidente, equilibrar la balanza, pretendemos que no solamente el derecho a la defensa le dé la asistencia jurídica y la presencia del Estado al que delinque, sino que se la dé también a aquel que en algún caso lo perdió todo o parte y que en definitiva siente que el Estado fracasó una y varias veces. Las víctimas de la inseguridad o de cromanión o de los distintos hechos que fueron marcando con luto y tragedia nuestra historia contemporánea, tienen en el grito de las víctimas la marca del fracaso del Estado. El fracaso del Estado para brindar seguridad, pero también el fracaso del Estado para contener, para proteger y para reparar, que es la tarea de un sistema de justicia. Pretendemos con esta ley que todo el país tome conciencia del papel, del rol de la protección y el cuidado de la víctima. Sabemos que hay provincias, municipios que tienen instrumentos de atención a la víctima, pero debe ser una política de Estado, no tiene que ser el esfuerzo aislado de un Estado pequeño o de un Estado provincial. Sabemos que es importante para el momento de la llegada a la línea de reparación de la justicia, el papel que pueda jugar cada uno de los que fueron víctimas de un delito en el proceso. Tenemos la satisfacción de que hoy con esta ley empezamos a reparar parte de los daños que el Estado viene cometiendo. Obviamente que falta, es obvio que para nosotros es fundamental que casos en los que el delito y el dolor viene acompañado, por ejemplo, de la pérdida del trabajo, como le pasó a María Luján, que por seguir adelante con su pelea, perdió su trabajo. El Estado también debe contemplar en las leyes ese tipo de protección y derechos. Sabemos que es central escuchar y sumar esas propuestas que tienen que ver con unificar la representación y unificar los derechos y estamos abiertos a que en la discusión en particular podamos mejorar la ley. No somos, Presidente, los dueños de esta ley, simplemente nos tocó ser el vehículo del reclamo de miles y miles de argentinos. Pero tenemos la madurez y también la integridad como para saber que el aporte de muchos bloques se hace desde la buena fe para que el Estado cumpla con su rol. Pretendemos que en Carolina, en María Luján, en Gladys, en Matías, en cada uno de los que no bajaron los brazos, reconozcamos el haber llegado hasta acá y asumamos que tenemos que tomar esa aposta. Tenemos que construir en definitiva un sistema donde delincuentes y víctimas tengan los mismos derechos para que la justicia cumpla con su tarea que es la de reparar el daño y hacer cumplir la pena. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.